Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Desvelan cuál era el plan de Putin en Ucrania. El conflicto habría terminado hace meses. Un informe del British Royal Defense Institute revela que Rusia pretendía invadir Ucrania en 10 días, acabar a sus principales líderes y acabar el conflicto en agosto. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El conflicto va camino de cumplir un año desde que el pasado 24 de febrero Putin anunciara una operación militar especial en Ucrania. Una manera diferente de decir que invadía el país vecino. A partir de ahí el conflicto se desató. Occidente reaccionó contra Rusia con sucesivas rondas de sanciones para tratar de aislar al Kremlin en materia económica y prestó ayuda logística, económica y militar al país gobernado por Zelensky. El conflicto, que ya sobrepasa los nueve meses, ha dado un vuelco a medida que ha ido avanzando la iniciativa. Ahora es Ucrania, que incluso ha recuperado regiones perdidas al principio de la invasión. Rusia se centra en estallar infraestructuras clave de Ucrania para dejar sin luz y suministros a la población ucraniana. Esta es la actual situación en el campo de batalla, pero ya se puede decir que nada ha salido como planeaba Putin. Un informe desvela cuál era la hoja de la ruta del Kremlin en su operación especial en Ucrania. El conflicto, según este trabajo, ya habría terminado. Que bien a esta información, nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Putin no estuvo ahí dudándolo y al final si hubiese no habido dudas, pues hubiese sido justo la horquilla. ¿Por qué esa horquilla? ¿Y por qué Rusia atacó en febrero y no atacó en marzo? Por el tema que ahora nos viene ahora, que es el hielo, el frío. Justo esa época, esa semana, cuando Biden dijo que iba a haber la guerra, el ataque, que era el 16, la semana del 16 de febrero, era porque era el momento de la luna de invierno. Es el momento en el que hay luna llena y el suelo es más duro porque, digamos, el frío de todo invierno endureció el hielo y las unidades blindadas podían avanzar por ahí. ¿Qué pasó? Que como tardaron una semana empezó a ablandarse y eso es una de las causas en parte también de, bueno, una de las causas, de las muchas, del fracaso ruso que se limitó el avance de las carreteras. No se metió al campo otra vez aprovechando lo que sería una ventaja táctica que no lo hicieron en parte porque, a ver, ¿cómo explicarlo de una manera sencilla? Primero, debían tener una información sesgada o mal dirigida de inteligencia. Básicamente era de, pensaban que gran parte de la población ucraniana no iba a combatir y que iba a haber diserciones internas en el gobierno ucraniano y que iba a caer en Maduro. Eso implicaba que todo el despliegue ruso, aunque ahora hay gente que diga que no y que todo estaba pensado así, la realidad es que todo era un despliegue para atacar la capital Kiev. Los demás ataques eran para dividir las tropas ucranianas y conseguir el espacio que ellos consideraban suyo, pero el punto central del ataque con la operación era transportada en el aeródromo de Antonov y las columnas que avanzaban, una de ellas desde Chernobyl y otra por la orilla oriental de Nieper descendiendo para hacer una especie de bolsa alrededor de Kiev, fracasaron porque en primer lugar iban por las carreteras, eso limita a la columna a un carro y por otro lado los ucranianos no se rindieron, es decir, comenzaron un ataque a la retaguardia de las columnas. Tú cuando avanzas en columnas, en el caso de Kiev no pasó porque la columna era un atasco inmenso, pero en otras zonas de Ucrania los BTGs, que son unos 800 hombres teóricamente divididos en unos 80 vehículos, no iban todos juntos, iban en la columna de exploración, después la columna de avance y la retaguardia. Iban muy separadas y los ucranianos inteligentemente comenzaron a atacar no a los de la cabeza, sino sobre todo a las unidades de logística. Eso hace que todo el avance se vaya haciendo más lento. Todo lo que digamos, el punto culmen de los tres primeros días era que caiese el gobierno de Kiev. Si caía el gobierno de Kiev se pondría un gobierno prorruso, que básicamente, no me acuerdo el nombre, pero era el que después rescataron hace poco a cambio de ciento y pico prisioneros de Azoztal y era el padrino de una de las hijas de Putin. Iba a ser supuestamente el jefe del gobierno prorruso. Y esa era la idea. De hecho, una muestra de esa idea era que entre las cosas que se encontraron en el aeropuerto, en el aeródromo, fue gran número de pelotas antidisturbios. Porque la idea, y muchos de los que murieron en ese aeródromo, eran policías antidisturbios. No eran unidades del ejército, sino unidades del Ministerio Interior, digamos de una unidad que tienen antidisturbios, que no me acuerdo el nombre ruso. Pero un poco para que se hagáis la idea, la concepción militar que tenían. Y después la parte militar-militar sería la zona, el avance que hicieron muy rápido, desde Crimea hacia Gerson y después también, bueno, en el Donés hacia Mariupol. Rodear Mariupol, porque había un núcleo de resistencia fuerte en la ciudad y después el resto, el corredor de Azov. Y ya sabemos todo lo que va pasando. Al final, cuando bien que no se rinde el gobierno, pese a tener un avión dado por Estados Unidos para que se retire, no se rinde. Al final, pues cambia el juego y Estados Unidos le da más armas, porque a lo mejor hay gente que dice que a lo mejor el plan era que se hubiese rendido, se hubiese acabado la guerra y no se acabó, pero claro, no puedes dejar tirado a Zelensky, ¿no? Y entonces comienza una guerra de desgaste que dura hasta ahora. Con muchos muertos en los dos lados, que se puede explicar un poco, pero los primeros días yo creo que se midió mal y se intentó una operación rápida, como ya se hicieron, por ejemplo, en Afganistán, con la toma del Palacio Presidencial en la época de una guerra civil en Afganistán entre dos bandos comunistas, hubo una operación de este tipo, que es atacar el Palacio Presidencial, el aeródromo, el aeródromo te sirve de base para que lleguen tropas aerotransportadas, lo que pasó también en las afueras de Kiev. Pues, Paco, me parece muy interesante porque esos primeros días yo creo que fueron los más tensos de muchas personas, entre los cuales me incluyo yo, porque la verdad es que yo no podía ni dormir apenas. Recuerdo que fue el 24 de febrero en la madrugada y, bueno, yo personalmente lo pasé realmente inquieto. Y yo escuchándote... No, no, todos. Yo me acuerdo que tres días antes, cuando se hizo la declaración de ayuda, reconocimiento de Donetsk y Lugansk, yo dije, la guerra en dos días o tres cae. Y al final hay un vídeo que... Al final, ¿por qué digo esto? Porque las historias son dinámicas, unas dinámicas que se van repitiendo. El que está interesado en la historia puede ver síntomas, como el médico, ¿no? Que sabe los síntomas de una enfermedad y el que no sabe de medicina, pues dice, pues lo ve muy bien. Y el médico dice, no, me a ti se ojo un poco amarillo, tal. Y se va bien, ¿no? Yo, lo de no dormir fue más adelante, a lo mejor con las amenazas nucleares, un poco los medios de comunicación, yo mismo, que nos comemos la cabeza. En aquel momento era una guerra, yo creo que localizada regional. Nadie veía la dinámica, porque de hecho incluso hay errores de todo el mundo. Es decir, Biden dijo hacia enero que si la guerra se localizaba solo en el Donbass, lo consideraría normal. Más o menos vino a decir a Putin que el Donetsk y Lugansk, bueno, que es vuestra guerra, ¿no? Y qué pasa, que eso a veces cuando lo dices a alguien, pues no lo interpreta así. Dice, pues me dejas hacer todo, ¿no? Y es un problema, es decir, al final, yo no sé si eso que dijo en aquel momento se tenía que haber dicho. Mejor... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día.